Todavía no soy consciente de que otro curso ha llegado a su fin. Y por ello nos reunimos en el canal para resolver el examen de selectividad de junio de 2019 en Andalucía. Antes que nada, a todos los que estéis viendo este vídeo y hayáis terminado el segundo de bachiller, enhorabuena. Sois unos campeones, habéis recorrido un largo camino y por fin lo habéis conseguido. Bueno, estéis a la espera de notas, pero seguro que hagáis lo que hagáis, un futuro maravilloso os estará esperando. A los que estéis viendo este vídeo y todavía os queda un poquito para terminar, muchísimos ánimos. En el verano todo se puede y seguro que en septiembre os sale una fantástica selectividad. Vamos a pasar a lo que ya tenemos en el título del vídeo, la resolución del examen de selectividad de Andalucía 2019. Lo primero, contaros mis impresiones. Cuando salieron del examen los primeros alumnos y pude tenerlo entre mis manos, lo primero que se me vino a la cabeza es... ¡Madre mía! Pero no, no fue así. El examen, como ya sabéis, tenía dos opciones. Una opción A, un poco más difícil, y una opción B, muy, 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 muy fácil, a mi parecer. Esta opción A no es que fuese más difícil porque los contenidos fueran más complicados, o podría decir que incluso al revés. Para mí era un poco más difícil ya que había dos preguntas que quizás eran un poco más controvertidas. Una de ellas era la pregunta de evolución. Esa pregunta, como ya sabéis los que habéis estado trabajando selectividad en Andalucía, es una parte nueva que se le añadió al temario hace poquito. Y nunca, nunca, nunca se había hecho ninguna pregunta de selectividad, de darwinismo o de evolución. Por lo que los profesores no sabíamos a qué nos enfrentaríamos si un tipo de pregunta de este estilo caía en selectividad. Realmente la pregunta es muy sencilla y ahora la resolveremos, pero sí que daba bastante miedo a primera vista. Después también, el dibujo, quizás, de la opción A os gustaba bastante menos que el de la opción B. En la opción A aparecían moléculas, concretamente eran moléculas lipídicas y quizás si no os gusta tanto o no domináis bien el tema de la bioquímica, esto os echo para atrás. Por otro lado estaba la opción B, muchísimo más asequible a mi parecer. Quizás para mí la pregunta más complicada era, por un lado, la de inmunología, no por nada, sino porque ya sabéis que inmunología siempre se da al final y que quizás no os lo hayáis estudiado todo lo bien que deberíais. Y también la pregunta número 4, que ahora la veréis y hablaremos de ella, que trataba sobre enzimas. Así que no me enrollo más dando mis impresiones y vamos directamente a ver el examen. Las preguntas 1, 2 y 3 voy a poner la respuesta, pero no me voy a centrar demasiado en ella, ya que son preguntas teóricas y que todos en vuestro temario seguro que las tenéis resueltas. De todas formas, dejaré la respuesta para aquellos que queráis verla. Las preguntas 4, 5, 6 y 7 sí que me centraré un poco más. ¡Vamos con ellos! Pues comenzamos con la opción A, la opción que para mí era un poco más difícil. La primera pregunta era de bioquímica, concretamente de las proteínas, donde se os pedía que describierais dos tipos de estructuras secundarias que aparecen en esta. Antes que nada recordamos que las proteínas tienen cuatro niveles estructurales y concretamente este ejercicio nos preguntaba por las estructuras secundarias. Esta podría ser de tres tipos, alfa hélice, la triple hélice de colágeno y la lámina beta. Yo de estas tres me centraría en la alfa hélice y en la conformación beta, que son las más típicas. De la alfa hélice hablar del enrollamiento, de cómo se forman los puentes de hidrógeno, de cuántos aminoácidos hay por vuelta y cómo queda orientada tridimensionalmente la hebra. Y de la conformación beta lo mismo. Os lo dejo por escrito para que lo tengáis. Yo también en esta conformación beta hablaría del modelo paralelo o antiparalelo, según la disposición de los enlaces. Tras esto nos encontrábamos con una pregunta de metabolismo, concretamente dedicada a las fermentaciones. Ese proceso de oxidación de la materia orgánica que ocurre en el citosol de células que no tienen acceso al oxígeno. Los dos ejemplos que nos piden serían los más típicos que hemos dado a este curso, la fermentación alcohólica y la láctica. Nos pregunta que dónde ocurren estos procesos. La fermentación alcohólica es la típica que realizan las levaduras, muy utilizadas a nivel industrial para la fabricación de la cerveza, el vino o el pan. La fermentación láctica. La llevan a cabo bacterias del ácido láctico que se usan para la fabricación de, por ejemplo, yogur. Pero también es usada por las células musculares, por ejemplo, cuando nuestros músculos no tienen acceso al oxígeno para crear energía. También la pueden llevar a cabo otras células como los eritrocitos, los glóbulos rojos, ya que estos carecen de orgánulos y, por tanto, carecen de mitocondrias, la central energética de la célula. Nos pregunta que diferenciemos la rentabilidad energética de fermentación y respiración celular. Recordamos que la respiración era una situación completa en la que se creaban un montón de coenzimas que iban a entrar en la cadena de transporte de electrones para crear ATP. Y si a eso le subamos el ATP que se producía durante los procesos de glucólisis y ciclo de CRE, obteníamos un total de 38 ATPs como resultado de la respiración celular. Sin embargo, la fermentación es un proceso mucho menos rentable, ya que los únicos ATPs que se producen son los que crea la glucólisis, dos ATP. Por tanto, la diferencia entre respiración celular y fermentación sería el número de ATPs producidos. La siguiente pregunta es la controvertida sobre evolución, que ya os digo controvertida porque nunca se había preguntado. Pero en realidad bastante fácil porque este contenido se lleva dando desde cuarto de la ESO. Esta nos daba diferentes ejemplos para que nosotros los relacionáramos con las pruebas de evolución correspondientes. El primero nos decía la diversificación de la familia de los camélidos en diferentes ambientes. Vosotros ni muchísimo menos tenéis por qué saber lo que son los camélidos. Pero la palabra diversificación nos dice que estos han evolucionado de manera muy diferente, según el lugar donde estos se encuentren. El desierto del Sáhara o las altas montañas del Machu Picchu. La prueba evolutiva que avala esto son las pruebas biogeográficas. Donde especies que son similares han llegado a lugares muy lejanos porque en el pasado los continentes estaban unidos. Pero la deriva continental los separó y los aisló en territorios muy diferentes. Esto hace que posteriormente las especies se hayan especializado al clima donde viven, a la altura o al tipo de alimentación. El siguiente ejemplo que nos daban eran las características comunes durante el desarrollo prenatal de los vertebrados. Esa semejanza en los primeros estadios del desarrollo, por lo que las pruebas embriológicas demuestran un paréntesis evolutivo entre diferentes especies. El siguiente ejemplo nos decía la similitud del ala de un murciélago y la de un ave. Y que a pesar de ser dos grupos totalmente diferentes, aves y mamíferos tienen un origen común, un tetrápodo ancestral. A estas pruebas las llamamos las pruebas anatómicas. El siguiente ejemplo era la semejanza entre el ADN del ser humano y el del gorila. Estos comparten un alto número de secuencias iguales de ADN. Estas pruebas se denominan pruebas bioquímicas o moleculares y denotan un alto grado de emprendimiento entre estas especies. El último ejemplo hablaba de un fósil que demuestra una especie intermedia entre aves y reptiles. Evidentemente, estas son las pruebas paleontológicas que se basan en el estudio fósil y por lo que hemos encontrado antecesores intermedios entre especies. Por último, en el examen pedía que definierais evolución y que explicarais el significado de la mutación en el proceso evolutivo. Aquí os dejo ambas respuestas. Ha llegado el turno del primer ejercicio de razonamiento. Este nos dice que en el laboratorio tenemos tres muestras de células, animales, vegetales y levadura. Y a los tres se le añade una cantidad limitada de glucosa para ver cómo ésta reacciona con el paso del tiempo según diferentes condiciones. La primera que vamos a ver es con luz y en presencia de oxígeno, donde las células animales llevarán a cabo su proceso normal de respiración celular, ya que hay glucosa y hay oxígeno. En el momento que la glucosa se acabe, intentarán tirar de otras reservas. En las células animales la presencia o ausencia de luz no servirá para nada, pero sí en las vegetales, ya que éstas tienen un orgánulo, el cloroplasto, que contiene clorofila, que se excita en presencia de luz. Por lo que una célula animal, en presencia de luz y oxígeno, estará realizando la respiración celular, pero además, gracias a la fotosíntesis, estará creando más glucosa, por la que podrá obtener más energía. Por último, la levadura, como célula eucariota que es, con luz y oxígeno, también hará la respiración celular. La siguiente condición es el bloqueo de oxígeno. Por ejemplo, lo que ocurre en una célula muscular cuando hace mucho ejercicio y no tiene acceso a éste. Lo único que le queda a una célula eucariota animal para poder obtener ATP es usar la ruta de la fermentación lástica, una ruta catabólica anaeróbica con un rendimiento energético mucho más bajo que la aeróbica. Recordamos del ejercicio 2, dos ATP frente a 38 de la respiración. La célula vegetal sí tiene una ventaja y es que, como en presencia de luz realiza la fotosíntesis, ésta podrá obtener energía de la fase luminosa y también obtener oxígeno a partir de la fotólisis del agua. También las células vegetales podrán usar la ruta de las fermentaciones. Por último, las levaduras, organismos claramente fermentadores en ausencia de oxígeno, utilizan la fermentación, concretamente la alcohólica. En la siguiente situación, oscuridad y presencia de oxígeno, las células animales no se verán afectadas, ya que éstas hemos dicho que sus reacciones las hacen independiente de luz. Las células animales realizarán el catabolismo aeróbico típico, la respiración celular. En vegetales, lo que se verá afectada será la fotosíntesis, ya que no se producirá fase luminosa al estar en ausencia de luz, pero sí catabolismo aeróbico de lo glúcido. Respiración celular, ya que las células vegetales poseen mitocondria. Por último, en las levaduras tendremos el mismo caso que en el ejemplo A, células eucariotas con mitocondria, respiración celular. Por último, sin luz y sin oxígeno, todas las células tendrán que recurrir, sí o sí o sí, a la ruta de las fermentaciones. Vamos con la pregunta 5, mucho más sencilla, donde nos pide la justificación de por qué los investigadores pueden introducir un gen eucariota en una célula procariota y que este gen traduzca las mismas proteínas que traducía en la célula eucariota. Esto, por ejemplo, es típico para la producción de la insulina. Evidentemente, la explicación de esto es porque el código genético es universal. Todos los organismos comparten el mismo código genético y, por tanto, el codón UUU en bacterias o en células eucariotas va a ser el mismo. Va a traducir el aminoácido fenilalanina. Y vamos con las últimas preguntas, las del dibujo. Lo primero que se nos pedía era que qué moléculas se representaban. La forma característica en CIZA de A, B y C nos confirma que son lípidos. Quizás la D podía entrañar un poco más de problemas, ya que no vemos esa forma en CIZA y vemos un montón de hexágonos. Pero, como ya hemos contestado, porque sabemos que A, B y C son lípidos, la D también tiene que serlo. Ahora buscaremos qué tipo de lípido es. Esto era lo que pedía la segunda pregunta, que identificáramos las moléculas representadas con las letras A, B, C y D. El A es un ácido graso, el B un fosfolípido, el C un triacilglicérido y el D, dentro de los esteroles, es una molécula de colesterol. Como aún no tengo los criterios que han utilizado, no sé si querrán que pongáis colesterol o simplemente esterol, pero bueno, supongo que las dos os la darían como buena. En el ejercicio 7 nos decía que indicáramos los monómeros que constituyen la unidad C y el nombre del enlace que lo une. Estos monómeros son los ácidos grasos, esas tres colas en CIZA y la molécula de glicerina, el alcohol, que mediante el enlace éster se une a los tres ácidos grasos. Luego pedía una función de las moléculas B y D. El fosfolípido claramente tiene una función estructural, ya que es el componente básico de las membranas plasmáticas. El colesterol también puede tener una función estructural dentro de la membrana plasmática, aportándole rigidez a estas, aunque también es precursor de otros muchos compuestos, como la vitamina D, las hormonas sexuales o corticales y las sales biliares. Si en el caso de haberlo nombrado como esterol en vez de colesterol, tendréis que hablar de las funciones de los esteroles, que podría haber elegido la función del colesterol, pero también sabéis que hay otros esteroles como los ácidos biliares o las hormonas sexuales, de las cuales podríais haber dicho su función. Y vamos ya con la opción B. La primera pregunta era tan sencilla que se podía responder en cuatro líneas, ya que pedía solo la función principal de los siguientes glúcidos, nada de estructura, nada de composición química. El primero, la glucosa, monosacárido con función energética, es el monosacárido más utilizado para obtener energía por las células. Por otro lado, la ribosa tiene una función estructural, ya que es el azúcar del que se componen los ribonucleótidos de la RN. El almidón, sin embargo, es un polisacárido, en este caso de reserva energética en células vegetales. Este posee enlaces de tipo alfa fáciles de romper y, por tanto, de liberar los monómeros de glucosa que lo forman para poder ser utilizado como función energética. Por último, la celulosa es también un polisacárido con función estructural debido a los enlaces beta que posee. Este polisacárido estructural de glucosa es típico de células vegetales, aportándole soporte y protección a estas. La siguiente pregunta relacionada con la genética molecular nos pide que expliquemos las siguientes afirmaciones. La primera, que las dos hebras de ADN son antiparalelas. Por supuesto, las dos hebras están orientadas en sentido opuesto, una en sentido 3'-5' y la otra en sentido 5'-3'. La segunda pregunta nos dice que la replicación del ADN es semiconservativa. Frente a otras teorías que ya había, dos investigadores, Meselson y Stahl, llegaron a la conclusión de que en el ADN, durante la replicación, una cadena se conserva y otra se crea de nuevas. En la siguiente afirmación decía que la replicación del ADN es bidireccional. Esto ocurre por lo que en la afirmación A habíamos dicho que las dos cadenas son antiparalelas y la replicación llevada a cabo por la enzima de la ADN polimerasa siempre recorre la hebra en el mismo sentido, 3'-5', por lo que en una hebra irá de izquierda a derecha y en la antiparalela de derecha a izquierda. Por último, nos dice que una de las cadenas de ADN se replica mediante fragmentos de Okazaki. Esto, a mi parecer, no es del todo así. O sea, que la afirmación está un poco mal explicada. La replicación, recordamos, empieza en un punto, el origen de replicación, y a partir de aquí se va abriendo la burbuja de replicación. Por tanto, a partir del punto de replicación siempre habrá una cadena líder, la que se sintetiza del tirón, la que la ADN polimerasa recorre en sentido 3'-5', sintetizando en sentido 5'-3'. Pero como la burbuja de replicación se sigue abriendo, el resto de cadena tiene que sintetizarse mediante fragmentos de Okazaki. Es una síntesis discontinua en la que se van añadiendo cebadores de ARN para que la polimerasa lo reconozca y pueda ir sintetizando la nueva hebra. La tercera pregunta era del tema de inmunología, la cual nos pedía una definición de respuesta inflamatoria, su finalidad, y una molécula y una célula que la realicen. Además, nos pedía que numeráramos tres síntomas características de la respuesta inflamatoria. Los que pongo a continuación son los tres más típicos. Con esto pasamos a la pregunta número 4, que nos decía así. La presencia de una molécula X hace que la reacción de A a B no se realice. Claramente estamos ante una pregunta de enzimas, donde A es el sustrato y B el producto, pero en la cual si se introduce una sustancia X, la enzima deja de funcionar. Claramente esto es porque X es una sustancia inhibidora. ¿Por qué es una inhibición competitiva y no no competitiva? Pues porque nos dice que cuando se añade al medio mucha más sustancia A, mucho más sustrato, la reacción se restablece. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque A y X compiten por el centro activo, por tanto es una inhibición competitiva. Entonces, al añadir mucho más sustancia A, la probabilidad de éxito, es decir, de que A se una al centro activo y no X, es mucho más favorable para A y que este se acabe transformando al producto B. El siguiente ejercicio es un problema de genética mendeliana, clásico y muy fácil. Este nos dice que en el ganado la ausencia de cuernos domina sobre la presencia de cuernos y que un toro sin cuernos se va a unir con dos vacas. Una vaca con cuernos de la que va a tener una descendencia de terneros sin cuernos y una vaca sin cuernos de la que va a tener una descendencia de terneros con cuernos. Lo primero que nos pide son los genotipos del toro y de las vacas A y B. Esto es ir jugando con las letras mayúsculas y minúsculas de dominante y recesivo. Sabemos que la vaca A no tiene cuernos, por lo que tiene que ser homocigota recesiva. También sabemos que el ternero con cuernos, como posee cuernos, también tiene que ser homocigoto recesivo. Para que este ternero tenga cuernos, el toro y la vaca tienen que poseer el alelo recesivo. Y el otro alelo, evidentemente, será dominante porque no tiene ninguno de los dos cuernos. Por tanto, toro y vaca B son heterocigotos. Y como el toro es heterocigoto, este ternero también lo será, ya que no tiene cuernos. Ahora nos pide las proporciones de genotipos y fenotipos en la descendencia. Para ello, cruzando los toros con las vacas, tendremos los siguientes porcentajes fenotípicos y genotípicos. Para terminar, uno de los dibujos más sencillos que os podía haber tocado en selectividad. Una célula en la que nos pide que citemos todos los orgánulos del 1 al 10. Una pregunta de cuerto de la ESO primero de bachillerato. Además, nos pide que justifiquemos qué tipo de célula es. Evidentemente, es una célula eucariota animal. Eucariota, porque está compartimentada y posee un núcleo diferenciado. Y animal, ya que no se le aprecia pares vegetal ni cloroplasto. Y además, posee la estructura número 8, los centriolos, los cuales no aparecen en células vegetales. Por último, nos pide que indiquemos una función, solo una, de las estructuras señaladas con los números 4, 5 y 8. Aquí os dejo las funciones. En el complejo de Golgi sabéis que hay muchísimas. Con que pusierais una, ya vale, porque te os pide una de las funciones. Mitocondria, su función típica, es la respiración celular. Y los centriolos, como centro organizador de los microtúbulos. Ya os digo, este ejercicio es un ejercicio muy, 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 muy fácil. Para lo que os podía haber tocado en el ejercicio 6 y 7. Y hasta aquí, esta resolución. Lo dicho, muchísima suerte a todos en las carreras que entréis. Si alguno vais a estudiar Biología, decídmelo por los comentarios. Y a los que tengáis que examinaros en septiembre, ánimo, no os queda nada. Un último empujón. Un abrazo a todos y nos vemos el curso que viene. Adiós. Un abrazo a todos.